Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y hoy entramos ya en la última de las peticiones del Padre Nuestro. Y líbranos del mal. Este Catecismo ha ido desglosando una por una las peticiones del Padre Nuestro. Es la conclusión de la cuarta parte del Catecismo, del Catecismo entero. Y al final comentará, después de haber dado un tiempo a esta última petición, en el Líbranos del mal, pues comentará sencillamente ese amén final. Bien, es el punto 2850 a partir de ahí donde se explica y lo vamos a comentar. La última petición a Nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17, 15 Esta petición concierne a cada uno individualmente. Pero siempre quien ora es el nosotros, en comunión con toda la Iglesia y para la salvación de toda la familia humana. La oración del Señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación. Nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión con los santos. Bueno, la afirmación primera de este primer punto es sencillamente ver la similitud que existe entre esta petición que hacemos en el Padre Nuestro y líbranos del mal la similitud con lo que el propio Jesucristo pidió al Padre en esa oración de después de la última cena la oración sacerdotal en la que Jesús pide al Padre que nos guarde del maligno. Recordaréis, los oyentes, los que sois más asiduos, que dedicamos un tiempo importante de esta explicación en la parte de la oración al capítulo 17 del Evangelio de San Juan que el propio catecismo nos lo presenta como un modelo de oración. El capítulo 17 de San Juan cuando estamos hablando del misterio de la oración es importantísimo. Quien tenga tiempo que lo repase, que lo relea y os daréis cuenta de cómo Jesús hace profundamente una oración profunda él comparte con nosotros cuáles son sus sentimientos cuando se dirige al Padre. Bien, pues entre todas las cosas que Jesús pide al Padre él con insistencia pide por nosotros con una lucha de intercesión está como luchando por nosotros como una leona que lucha por sus cachorros para que no le sean arrebatados como un Moisés que extiende las manos e intercede para que Israel no sea vencido en la batalla y cuenta el texto bíblico que mientras que Moisés mantenía los brazos abiertos Dios bendecía a Israel y salía triunfador de la batalla. Ese Moisés intercediendo es imagen de Jesús que reza por nosotros. Hay un drama que a nosotros nos cuesta entender porque nos parece que es como exagerado que no es para tanto pero no, no míreale a Jesús peleando por nosotros en ese capítulo 17 de San Juan Padre te pido que no se pierda ninguno de los que me han sido encomendados. Jesús sentiría como un fracaso como un desgarro cualquiera de nuestras perdiciones personales se ha perdido este que no se pierda ninguno de los que me has encomendado. Y una vez más pues recurramos a la imagen que tenemos más cercana que es la de la familia y cómo le duele a un padre a una madre ver que un hijo suyo va por el camino de perdición cómo le duele qué podría hacer yo por mi hijo incluso a veces dicen los padres qué hemos hecho mal qué hemos hecho mal también Jesús sufre y lucha y no da por perdido ninguno de ninguno de sus hijos no da ninguno de ellos por perdido es un combate la oración para Jesús es un combate bueno pues fijaros que y líbranos del mal es la misma petición que Jesús hace en el Evangelio 17 de San Juan te pido padre no te pido que los retires del mundo porque nosotros estamos llamados a vivir en el mundo te pido que vivan en el mundo sin ser del mundo dice que los guardes del maligno líbralos del mal líbralos del maligno lo primero que hay que decir es que la expresión mal no es una expresión abstracta se refiere al maligno el mal es obvio que los escrituristas en esto no tienen duda que esa petición del líbranos del mal se refiere al líbranos de Satanás del diablo y sus ángeles esa es la primera primera afirmación seguimos adelante y dice esta petición concierne a cada uno individualmente pero siempre quien ora es el nosotros en comunión con toda la iglesia y para la salvación de toda la familia humana la oración del señor no cesa de abrirnos a las dimensiones de la economía de la salvación bueno pedimos pedimos por cada uno de nosotros cuando uno reza bueno pues reza por él líbranos del mal hay una dimensión que es personal intransferible pero hay otra dimensión que es comunitaria tiene la oración esta doble faceta una es la personal individual la segunda es la comunitaria y las dos pues hay que integrarlas por una parte no cabría no cabría pues el el escudarse en una supuesta vocación comunitaria para que yo no rece personalmente como algunas personas que dicen reza por mí y ellas no rezan nunca pues mire usted si eso no sirve eso no sirve no hace mucho una persona pues no muy creyente bueno no muy creyente de las que alardea pues a veces suele ocurrir que solemos alardear de cierta indiferencia de agnosticismo pues me decía que rezase por ella que es una contradicción y obviamente pues hombre pues yo también en ese momento le dije pues si lo voy a hacer pero hazlo tú personalmente que posiblemente al señor le vas a conmover mi especialmente siendo tú el que lo hagas bueno pues lógicamente le respondes una cosa así para que se dé cuenta que en eso de pasarle pasarle a otro como se dice le paso al otro la palabra y parece que yo me siento como no por si acaso le digo a esto a este no por si acaso no si el misterio de la oración es verdadero aquí no vale un por si acaso es que tú tienes que implicarte personalmente en ello por ejemplo acordaros de esa parábola de las diez vírgenes cinco necias y cinco sensatas y las necias se entretuvieron se despistaron y sencillamente se durmieron sin estar esperando la llegada la llegada del esposo cuando llegó el esposo tenía las lámparas apagadas y pidieron aceite a las vírgenes sensatas y les dice es una respuesta misteriosa no no podemos daros vuestro aceite no vaya a ser que no tengamos para nosotros id y buscad el aceite y para cuando fueron lo buscaron volvieron ya las puertas estaban cerradas y no pudieron entrar en el banquete es decir es un pasaje evangélico en el que viene a subrayarse que hay algo que no cabe que tú pidas la la solidaridad de los demás sino que hay una faceta que tienes que hacerla tú personalmente no vale que le pidas el aceite para encender tu lámpara hay algo claro nosotros nos es difícil definir en concreto hasta dónde hasta dónde podemos ser ayudados por los demás y desde dónde tengo que ser yo personalmente el que me abra ante Dios claro eso es nosotros es demasiado conocernos interiormente Dios lo conoce en profundidad y en exactitud nosotros no tenemos un conocimiento tan exacto pero sí podemos decir a la luz de la revelación que así como hay una dimensión en la que unos nos ayudamos a otros hay otro nivel en el que tienes que ser tú mismo el que lo hagas no vale decir que recen los demás por mí que intercedan por mí tienes que ser tú personalmente bueno y también subrayemos el otro lado si hemos subrayado primero que hay una petición personal que te concierne a ti pero sin embargo lo curioso es que no esté formulado en primera persona y no dice líbrame del mal sino dice líbranos del mal con lo cual hay una especie de corresponsabilidad y uno es corresponsable de lo que pase con los demás no lo pido solo por mí lo pido por todos es verdad que tiene que pedirlo cada uno pero curiosamente no lo pido solo por mí lo pido por todos lo cual quiere decir que mi oración también está en beneficio de los demás aquella famosa expresión de Pío XII que ya la hemos comentado en alguna ocasión que es un misterio decía él es un misterio que de la oración y del sacrificio de cada uno de nosotros dependa la salvación de otras personas y ya sé que alguno estará pensando bueno entonces ¿cómo se compagina eso con lo anterior? porque hace unos segundos ha dicho usted que que hay una parte en nuestra salvación que depende de ti que no vale que otro lo haga por ti pues sí y al mismo tiempo decimos esto otro ¿no? que misterio es que mi oración y mi sacrificio de él vaya a depender la salvación de otros porque así es así es entonces esa dimensión individual y esa dimensión comunitaria nosotros no sabemos ponerle la frontera exacta pero las dos coexisten coexisten y las dos son verdad aquí lo que nos interesa subrayar es que dice explícitamente esta petición concierne a cada uno individualmente pero el que ora lo hace siempre en la primera persona del plural líbranos en comunión con toda la iglesia y para salvación de toda la familia humana tenemos que hacer también un proceso un proceso sanador en nuestra vida para pasar del yo al nosotros este proceso nos suele costar porque existe esa tendencia ¿no? muy enfatizada por ese pecado original al yo-yo yo y sin embargo estamos hechos estamos creados a imagen y semejanza de Dios pero la imagen y semejanza de Dios incluye el sentido comunitario porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo Dios es familia y nosotros hemos sido creados no individuos ¿no? hemos sido creados familia formando parte no me refiero ya únicamente a la familia natural sino al género humano como que es una familia y somos imagen y semejanza de Dios también en ese sentido comunitario bueno pues esta esta sanación ¿no? del pasar del yo al nosotros ¿cómo podríamos ayudarnos a hacerla? bueno fijándonos en cómo reza el Padre Nuestro que siempre reza en primera persona del plural no nos dejes caer en la tentación danos el pan lo dice dame no me dices no me dejes no intentemos también que nuestra oración personal conjuguemos la primera persona del plural como lo hacemos en la oración vocal del Padre Nuestro esta sería una buena sería una buena aportación para enriquecer nuestra oración que cuando yo rece personalmente con el Señor procure hacerlo en primera persona del plural para que mi oración se vea enriquecida ¿no? de esa dimensión comunitaria del cuerpo místico de Cristo bueno y damos un paso más y termina diciendo este punto nuestra interdependencia en el drama del pecado y de la muerte se vuelve solidaridad en el cuerpo de Cristo en comunión de los santos bueno pues aquí hay una cita de reconciliación y penitencia que es una de las encíclicas de Juan Pablo II y la afirmación es esta aquí hay una interdependencia entre nosotros para bien y para mal claro es decir lo que no podemos es pretender únicamente que seamos nosotros para el bien pero no seamos nosotros para el mal no es que somos nosotros es decir somos un cuerpo somos un cuerpo tenemos una interdependencia nos afectamos lo que hace uno le afecta al otro en todos los sentidos para bien y para mal en el pecado pues ahí está el misterio del pecado original que obviamente es un misterio que tenemos que hablar con mucha humildad de lo que nos trasciende de lo que nos supera pero al mismo tiempo tenemos que afirmarlo porque nuestra fe católica lo afirma que del mal del pecado de los primeros padres se ha derivado para nosotros un estado de naturaleza caída y que el mal que hagamos afecta afecta a todos porque tenemos todos una condición humana una condición humana pero ese mismo principio de solidaridad también tiene efectos para el bien si por uno vino el pecado a todos dice San Pablo también por otro vino la salvación es decir también Jesucristo se sirvió de esa misma de ese mismo conducto del sentido comunitario de esta interdependencia interdependencia que tenemos entre nosotros de ese compartir la misma naturaleza humana para que si el diablo había introducido por ese sentido un efecto de contagio negativo pues Jesucristo se sirviese de ese compartir la misma condición humana para ser factor de gracia para todos nosotros ser factor de gracia pues un ejemplo así que a veces igual algún joven te pide un ejemplo como podemos explicar el tema del pecado original intentando recurrir a una imagen lo más sencilla posible pues en alguna ocasión yo le he dicho a algún joven mira tú imagínate que estamos aquí en pleno invierno y tú abres y tú te levantas y abres la ventana la ventana la has abierto tú pero el frío lo vamos a padecer todos porque obviamente estamos todos en el mismo barco estamos todos en la misma habitación estamos todos en la misma empresa bueno pues existe entre nosotros una consecuencia de las obras de unos para los otros bueno pues lo mismo pasa con jesucristo jesucristo cierra la ventana para entendernos y enciende la calefacción de manera que su redención de gracia nos trae el beneficio a todos nosotros bueno siempre las imágenes que utilizamos se quedan cortas ya lo sé y bueno pues utilicemoslas en la medida en que nos puedan servir pero existe esta interdependencia entre nosotros que llamamos comunión de los santos comunión de los santos es como una especie de vasos comunicantes vasos comunicantes y por eso tiene tanta importancia rezar unos por otros tiene tanta importancia y por eso esa santa costumbre que va a un conocido nuestro pues por ejemplo va a Fátima o va a Lourdes o va a Roma va a un santuario y entonces le dice oye reza por mí ante la imagen de la Virgen en la gruta de Lourdes o reza por mí ante la tumba de San Pedro reza por mí ante la tumba de Juan Pablo II reza esa esa encomendación de rezar unos por otros no es baladí hombre siempre y cuando como he dicho antes no se haga como una especie de sustitución de la llamada de Cristo a que tú ores personalmente pero no no es baladí tiene un profundo sentido tiene un profundo sentido porque existen unos vasos comunicantes entre nosotros y Dios ha querido que nos salvemos encordada si me permitís los que son los que son amantes del alpinismo y la montaña saben como se acometen las grandes alturas en los sitios peligrosos se acometen en una acordada en la que va atado por la cintura va atado una cuerda a todos a los siguientes y claro como alguno se despeñe hay un riesgo grande de que arrastre a los demás pero los demás si están bien si están bien sujetos aguantarán el golpe e impedirán que alguno algún miembro de la expedición se despeñe y en esa acordada se tira uno del otro el señor ha querido que nos salvemos encordada formando parte de esa expedición conjunta en la que unos nos ayudamos a los otros bien tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida en la que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, recuerdo que no hace mucho un oyente en el turno de las preguntas vuestras que hacemos en el último momento, uno de los oyentes hizo una pregunta que fue, bueno, ¿el mal qué es el mal? ¿Qué entidad tiene? O sea, es decir, la pregunta que le hacía es, pues es muy interesante porque es abordar una cuestión así frontalmente, ¿no? El mal, ¿qué es el mal? Y recuerdo que yo le respondía diciendo, vamos a ver, el mal no tiene la misma entidad que el bien. El bien sí existe y Dios creó el mundo y vio que era bueno. Es decir, la creación que tiene una entidad es buena. Y en ese sentido el mal no es lo mismo. El mal no es lo mismo. El mal no tiene una entidad como tiene el bien. Recuerdo que a este oyente le respondía diciendo, el mal, algunos autores como santo Tomás de Aquino, etcétera, dicen que el mal es más bien una carencia de bien. Por ejemplo, el odio es una carencia de amor o la indiferencia, etcétera. Es como si se dijese, ¿qué es un agujero? Bueno, un agujero en sí no es nada. Un agujero es la falta de, en una pared, ¿no? Un agujero es la falta de ladrillo. Pero en sí mismo el agujero no tiene entidad. O sea, es la carencia de ladrillo, que hayan faltado ladrillos. Algo así, ¿eh? Algo así podemos decir en referido, ¿no? Al misterio de el mal en sí mismo no tiene una entidad, sino que es la carencia de bien. Ahora, a este principio, a esta respuesta, sin embargo hay que decirle, bueno, sí que el mal tiene una entidad en el sentido de que existe Satanás. Ahora vamos a hablar de ello. Existen los ángeles caídos, que son perversos y que nos están siempre procurando apartarnos del camino del bien. Ahora bien, tampoco digamos que los ángeles, la naturaleza angélica, es mala. No, no, la naturaleza angélica es buena. Dios los creó buenos. También cuando Dios creó a los ángeles que iban a ser soberbios y se iban a rebelar ante Dios, también Dios dijo, y vio Dios que era bueno. Bueno, con lo cual, pues incluso en el caso de los demonios, podemos decir que el mal no tiene esa entidad, pues podemos decir, físico, bueno, perdón, metafísica, ¿no? No la tiene, sino que también ha sido la mala utilización de su libertad lo que les ha llevado a su condición malvada. Bueno, dicho esto, vamos a recurrir a la explicación de la existencia de Satanás. El catecismo nos remite al punto 391, donde allí se dice, allí se hablaba de la caída de los ángeles, la existencia de los ángeles y la existencia también de los ángeles caídos o los demonios. Dice allí, La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído, llamado Satanás o Diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo, aquí es una cita del concilio de Letrán, el diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Bueno, es curioso que describa el catecismo el pecado de, bueno mejor dicho, la tentación, la tentación de Satanás a Dan y a Eva como una tentación que tiene como motor la envidia. Satanás tenía envidia, envidia de ellos, porque les veía en amistad con Dios y él sin embargo estaba enfrentado a Dios. Y Satanás como está enfrentado a Dios, siente envidia de que algunos tengan amistad con Dios. Y es curioso también esto, que es un tipo de perversidad que no nos supera, pues a veces no la vemos entre los hombres, pero otras veces sí. Por ejemplo, yo he visto, he sido testigo como sacerdote, de ver aquí algunas personas que obran mal en su vida, que por ejemplo tienen determinados vicios, pues con la droga o con el alcohol o lo que sea, pues lejos de gozar con que otras personas también tengan el mismo defecto que ellos, pues todo lo contrario, por ejemplo dicen, chaval mira no te metas en esto, no te pongas a fumar porros, que yo por ahí empecé y acabé, mira como he acabado con una auténtica desgracia. Es decir, yo he visto a algunas personas que han luchado paradójicamente porque otros no sigan su propio camino, porque ellos se consideran en la esclavitud y dicen, bueno, por lo menos que otro no siga mi camino. Que no deja de ser un signo, en medio de su desgracia moral, un signo de que el bien existe en su corazón. Pero también a veces ocurre, hemos visto lo contrario, que a veces entre nosotros los hombres también hay como una especie de, bueno, ya que yo estoy mal, pues mira, si yo también le introduzco a un amigote mío, le introduzco en mi propio mal, mal compartido, pues parece que es más llevadero, porque si soy únicamente yo el que está ensuciado, llamo más la atención, pero bueno, si yo salpico la suciedad a todos los que me rodean, pues parece que la mía es más llevadera. Bueno, pues esto que a veces también es un poco el colmo del mal, el colmo del mal es que un padre corrompa a sus hijos, el colmo del mal es que uno se sienta aliviado porque sus amigos también han terminado corrompiéndose como él, es un poco el colmo del mal. Eso que entre nosotros a veces lo vemos ocurrir. Es decir, esa es precisamente la esencia de Satanás, pero en él en grado sumo, porque la maldad que tiene un ángel es una maldad muy superior a la de un ser humano. Porque al fin y al cabo en nosotros, los seres humanos, existe pues una doble condición, no solo espiritual, también una condición corporal, una doble condición corporal que hace que las decisiones que tomamos siempre tengan una cierta dualidad o ambigüedad, podríamos decir. Es decir, elijo yo libremente, pero es verdad que también hay una tendencia mía, tendencia de la carne, tendencia de la sangre, que hacen que mis decisiones no sean absolutamente, podríamos decir, unívocas. Si quiero, pero no quiero al mismo tiempo. En nosotros, por nuestra condición, siempre hay un margen de duda. Mientras que la condición angélica, como un ángel es un espíritu puro, cuando un ángel elige el mal, es que lo elige plenamente. Lo elige plenamente. Por eso en los ángeles no existe el arrepentimiento que puede existir en nosotros, porque un hombre puede elegir el mal, pero luego arrepentirse de ello. Mientras que un ángel, como es una condición, es un espíritu puro, Santo Tomás de Aquino explica esto en su suma teológica, pues su opción por el mal es de totalidad, de plenitud. Por eso el ángel, el ángel caído, Satanás, no únicamente él ha elegido el mal, sino que lo que quiere es que lo elijan los demás, de una manera consciente, explícita. Porque generalmente, cuando nosotros los hombres, pues también caemos en ese pecado tan grave de intentar contagiar nuestro pecado a los demás, para así sentirnos nosotros un poco aliviados, lo solemos hacer, bueno, pues no tan explícitamente, lo hacemos inconscientemente, ¿no? El subconsciente hace que tú te sientas aliviado porque los demás también hagan la misma barbaridad que tú, porque así, pero claro, no suele ser de una manera tan consciente de decir, quiero que hagáis el mal, no, sino que pasa que me alivia el mal de los demás. Bueno, pues a esto se refiere, este punto del catecismo que estamos comentando, cuando dice que por envidia, por envidia, el diablo tentó a Adán y a Eva, perdón, por envidia, porque les veía a ellos amigos de Dios y obviamente él quería también compartir el mal con ellos. Por eso, en el Padre Nuestro, queremos, decimos, no, líbranos del maligno, de su acción, porque yo sé que él me quiere, disfruta con mi mal, disfruta de mi mal. Entonces, le pedimos al Señor su poder para ser liberados de los ángeles caídos. Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos la explicación de este punto 2851. En él, dice el catecismo que cuando pedimos en el Padre Nuestro, líbranos del mal, no estamos hablando del mal en un sentido de abstracción, sino estamos hablando del mal en el sentido personal. Designa a una persona, a Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. Esto lo afirma categóricamente el catecismo. Entonces, en primer lugar, por supuesto, decir que forma parte de la fe católica la existencia de los ángeles. Los ángeles no son, como a veces se ha dicho, equivocadamente, equivocadamente y a veces también es posible que existan hasta algún teólogo que no está en comunión con la fe de la Iglesia, que venga a decir, no, los ángeles son una especie de representación, una representación de Dios que nos acompaña. Dios, claro que Dios nos acompaña, pero la revelación habla explícitamente de la existencia de los ángeles. Y la fe católica lo ha afirmado explícitamente en diversos concilios como dogma de fe. Y también la existencia del demonio. Decía Juan Pablo II, en un diálogo que tuvo con Pelegrino Ernetti, en un diálogo decía él que quien no cree en el demonio no cree en el Evangelio. Y es verdad, es una frase muy redonda, dicha por Juan Pablo II, pero es cierto. Quien no cree en el demonio es que al final no cree en el Evangelio. Porque en el Evangelio, la existencia de Satanás, la existencia del demonio, no es un asuntillo mínimo, mínimo que se pueda, de alguna manera, arrinconar, orillar, sin que afecte al resto del contenido de los Evangelios. Es que uno de los signos de la llegada del reino de Dios, de la llegada de Jesucristo, es que expulsa a Satanás. Entonces, si éste expulsa a Satanás, es que éste es el reino, éste es el enviado de Dios. Porque tiene que ser con el poder de Dios que él expulsa a Satanás. Entonces, insisto en esta frase, me parece a mí profética, de Juan Pablo II, en la que dice, quien no cree en el demonio es quien no cree en el Evangelio. Permitidme que haga el comentario, que a veces me hace mucha gracia ver que, en ciertos ambientes un poco secularizados, la palabra Evangelio resulta como muy atractiva. Nosotros creemos en el Evangelio, claro que creemos en el Evangelio, pero en el Evangelio entero, no únicamente en alguna página. Y, lógicamente, en la palabra de Dios entera, también en las cartas de San Pablo, y también en la carta a los hebreos, y también en los hechos de los apóstoles, y también en el Antiguo Testamento. O sea, que es que no podemos seleccionar la palabra de Dios o la revelación, quedándome yo con lo que me resulte más... No, la revelación es un conjunto. Si no, parece que tenemos el riesgo de hacer una fe a la carta. Uno coge el carrito, entra en el supermercado, y parece que está ahí eligiendo... No, eso no es así. La fe católica es una armonía, es un conjunto. Y, además, cuando dentro de ese conjunto de la fe, dentro de esa armonía de la fe, vamos en plan de decir a la carta, esto sí, esto no, porque esto no es políticamente correcto creer en el demonio hoy en día, entonces, bueno, esto lo dejo a un lado. Oiga, mire usted, es que de esa manera, de esa manera, está usted haciendo una fe a su medida. Una fe a su medida. San Francisco de Asís fue el quien dijo aquella famosa frase de decir mira, yo quiero abrazar el Evangelio, pero el Evangelio es singlosa, ¿eh? Claro, es que, por supuesto que con esto no estoy diciendo ni San Francisco de Asís, tampoco quería decir el hecho de que los exégetas no puedan comentar el Evangelio y aplicar también los criterios de conocimiento. Pero, ojo, para conocerlo mejor, no para hacer una especie de filtro de nuestras ideologías, en las que a ver qué es lo políticamente correcto del Evangelio y eso lo aceptamos y lo que no es políticamente correcto eso lo rechazamos. Entonces, es que el que no cree en el demonio es que no cree en el Evangelio, porque el Evangelio es clarísimo y no cabe decir, es que claro, Jesucristo cuando habló del demonio es porque estaba influenciado por la cultura de su tiempo, que Jesús, pues mira, resulta que vivió en un tiempo en el que la gente creía en el demonio, no es verdad, porque en el tiempo de Jesucristo algunos creían en el demonio y otros no. Los fariseos sí creían en los demonios, sí creían en los ángeles, ¿no? Y los saduceos, por ejemplo, no, no creían. Y Jesús en este asunto le dio la razón a los fariseos. Y fijaros que en otras muchas cosas Jesús no, no habla a favor de los fariseos, pero en este asunto, en concreto, sobre la existencia de los ángeles, Jesús afirma claramente, predica claramente sobre la existencia de los ángeles. Entonces, esto es importante, me parece que ante los santos evangelios, ante la palabra de Dios en su conjunto, nuestra apertura al mensaje de la revelación tiene que ser pleno. Tiene que ser pleno. Además, os voy a decir una cosa, que yo creo que cuando alguien no cree en Satanás, además de rechazar la fe católica en su conjunto, en su armonía, yo diría dos cosas. Primero, que hay muchas cosas que no las va a entender. Porque si misterio es la existencia de los demonios, más misterio para mí es cómo explicar determinadas páginas de la historia, determinados episodios, cómo entenderlos sin la existencia del demonio. Porque vamos, hay momentos en los que el mal llega a tener un peso, llega a tener una fuerza, una perversidad que uno dice, pero, ¿de dónde ha salido tanto mal? ¿Pero cómo es posible que haya gente tan mala? Y yo estoy convencido que, por ejemplo, el tema de la SOA, el tema de lo que ocurrió en los campos de exterminio de los nazis, etcétera, hay muchos pasajes, y sin ir tan lejos, hay muchos pasajes, una especie de onubilación, pues así, comunitaria de la conciencia, que somos capaces de matar millones de niños, ¿no?, en el seno de sus madres, y además, y lo tragamos, y lo damos por bueno, y seguimos viviendo, y nos reímos, y bailamos, ¿no?, como si, o sea, esa especie de eclipse, de la razón, eclipse de la conciencia, ¿cómo es posible que hayamos mandado al horno crematorio a todos esos judíos?, ¿pero cómo es posible que hayamos hecho jabón con ellos?, pero, ese eclipse de la conciencia tan grande, yo pienso que es inexplicable sin la existencia de Satanás y sus ángeles, o sea, que en primer lugar, yo diría que el que rechaza, el que rechaza la existencia de Satanás, primero, es que él mismo se condena a no entender nada, y en segundo, en segundo lugar, lo que he dicho antes es que todos los misterios de la fe están concatenados y no se puede dejar de creer en uno sin que eso tenga consecuencia para los otros, por ejemplo, quien no, quien dice que no cree en Satanás comienza a no entender la redención de Jesucristo, comienza a no entenderla, comienza a no darse cuenta que Jesucristo nos ha liberado, nos ha liberado de la esclavitud que el pecado que Satanás es capaz de tener en nosotros por el pecado, comienza a no entender el bautismo, porque el bautismo es una liberación de la esclavitud de Satanás, es que cuando te cargas, con perdón de la palabra, cuando te cargas o cuando niegas un artículo de la fe, no solo estás negando ese, sino que eso afecta a más cosas, es imposible entender bien el bautismo sin entender también y sin creer la existencia de Satanás. Bueno, como veis, aquí hay como mucha miga, como se dice, y termina diciendo este punto, el diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Esa etimología de la palabra diabolos es atravesarse en el designio de Dios. tiene una capacidad de que, digamos, no hay bien, al igual que decimos, que Dios es capaz de sacar bien de los males, también ocurre que el demonio intenta no perder ocasión, pasa que, claro, gracias a Dios el demonio no es todopoderoso a diferencia de Dios, o sea, que en ese sentido no pensemos en el diablo como un dios oponente, no, no, eso en absoluto, en absoluto. Pero, si es verdad que el demonio intenta siempre las cosas buenas de la vida, intenta desviarlas, intenta que se crucen, intenta sacar malestar y ruina de ellas. Eso decía el cardenal Giacomo Bifi, decía él, que el demonio por su, porque es el que se atraviesa siempre, intenta siempre que todos los dones de la vida se atraviesen para malestar y para ruina del hombre, intenta sacar mal donde el fondo Dios nos ha dado el bien. A esto se refiere esa palabra que diabolos es el que se atraviesa, el que atraviesa, el que intenta apartarnos, arrancarnos del camino de Dios. Bueno, lo dejamos aquí, continuaremos en este tema a partir de mañana. Damos paso a la intervención de los oyentes, podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 902-500-518. 902-500-518. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 902-500-518 y en www.radiomaria.es Radio María, más cerca de usted. Escucha en el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos días, Monseñor. Soy Teresa de Palma de Mallorca. Adelante, Teresa. Mire, en primer lugar, muchas gracias por todo. Mi pregunta se refiere al tema de las indulgencias que trató los días pasados. Es que me gustaría saber qué gracias otorga la bendición urbi et orbi que el Papa imparte cada año y qué condiciones tiene para poder ser válida en cada uno de los fieles. Y también qué gracias otorga una bendición apostólica impartida por el Papa con motivo del sacramento del matrimonio. Es todo, Monseñor. Muchísimas gracias. Mire, pues en determinadas ocasiones especiales en nuestra vida esa bendición del Santo Padre tiene también está beneficiada con la indulgencia plenaria de la cual hemos hablado aquí en días anteriores. La verdad es que desconozco si la bendición del Santo Padre para el momento del matrimonio está también beneficiada con la indulgencia plenaria. Supongo que sí. En cualquier caso siempre he recordado que cuando que no se trata de indulgencia plenaria o nada sino que también hay incluso aunque no está explícitamente en una ocasión la bendición del Papa pues no esté lucrada explícitamente con la indulgencia plenaria tendrá una indulgencia parcial. La clave está en que nos en que nos demos cuenta de que por esa comunión de los santos que tenemos entre nosotros de la sobreabundancia de los santos de la sobreabundancia del cuerpo místico de Cristo a nosotros también nos viene una purificación una purificación que necesitamos pues para nuestra vida y también podemos aplicar por los difuntos. Esa es la doctrina la doctrina que la la iglesia católica pues aplica en el tema de las indulgencias. Adelante damos paso a un siguiente oyente buenos días buenos días monseñor sí adelante bueno monseñor yo quería que usted me me ayude me dé una orientación o porque bueno a mí me sucede que que yo bueno este tengo que estoy que rezo hay tiempos que estoy muy bien eh con rezo con ese fervor y todo esto pero por ejemplo me pasa y lo he visto más o menos así en momentos puntuales como en Semana Santa que yo por ejemplo dije bueno pues este eso que tengo ese deseo de hacerlo así con mucho esa finalidad más claro de de vivir una Semana Santa pues así más entregada y luego me pasó que de pronto me vi hundida que no tenía ganas de rezar y todo esto y luego también ahora en en Navidad me pasó lo mismo yo tenía esa ilusión de vivir la Navidad no sé de una manera así pues más entregada y todo y de pronto me sentía tan paralizada no podía rezar no sé era algo tan tan desagradable que que no sé cómo explicarlo y yo quería que usted me ayude que usted me diga no sé porque esto me me preocupa un montón monseñor de acuerdo muy bien mire quizás sin conocerla más en profundidad puede puede ser un poco por mi parte demasiado atrevido el hacer un diagnóstico certero porque es posible que haya pues una una influencia de un aspecto más psicológico o es posible que haya también una influencia de un aspecto más espiritual en el sentido me refiero de lo que San Ignacio de Loyola habla de cómo sobre las desolaciones consolación o desolación en la vida espiritual pero en cualquier caso pueden estar perfectamente unidas ambas cosas en nuestra vida espiritual hay momentos de consolación y de desolación y tenemos que acostumbrarnos a ser fieles en el seguimiento del Señor sin que las desolaciones nos aparten del camino de Jesucristo entonces es frecuente hay personas que suelen ser más digamos vulnerables a esos altibajos de consolaciones y desolaciones otras suelen ser pues quizás menos vulnerables el Señor no lleva a todo el mundo por el mismo camino pero en cualquier caso lo que sí que me atrevería a decir es que la terapia la terapia es la misma para todos es decir no debemos de apartarnos de nuestro camino de oración por el hecho de la desolación si yo pensaba hacer un pues sí porque es Navidad pensaba hacer pues un retiro pensaba irme a tal iglesia a rezar a lo que sea y me viene un momento de desolación seamos fieles agarrémonos al santo clavo al santo clavo no digamos es que ahora no me apetece es que ahora me siento absolutamente vacío bueno no importa vacío como estás ponte delante del Señor no podemos hacer depender nuestra relación con el Señor de nuestro estado de ánimo porque en el fondo aunque sea otro nivel distinto pues también a los también a los chavales les pasa a nuestros hijos mamá es que no me apetece ir a mí claro ya sé que es otro nivel distinto que eso estrictamente no es una desolación sino que es otra cosa pero tiene algo de común y es que nuestro estado de ánimo no puede ser el que marque nuestra relación con el Señor no puede ser el que lo marque ¿no? luego en caso de de prueba pues mira se abre el paraguas hasta que pase el chaparrón y firmes ¿no? y firmes en la fe y manteniendo nuestro plan de vida hasta que salgamos de ese momento de prueba estamos pasando la siguiente llamada buenos días buenos días mire seamos de Sevilla si escuchamos soy Jesús mire sobre cuestión del sacerdocio me he planteado la cuestión de se me ha ocurrido preguntarle si una persona ha recibido la ordenación sacerdotal han estado ofreciendo su ministerio y de buena primera pues este hombre pues deja el sacerdocio y contrae matrimonio en fin y bueno hacen su vida matrimonial traen hijos al mundo y tal y un día pues se separan este este hombre puede optar por el sacerdocio muy difícilmente vamos a ver es decir claro que puede existir una posibilidad de que alguien que ha dejado el sacerdocio vuelva vuelva a él pero de hecho algunos casos la iglesia da una dispensa a un sacerdote una dispensa que se llama de secularización él puede casarse no puede ejercer el sacramento del orden no puede ejercerlo de no ser que sea en un caso de extrema urgencia en el que en el que sea necesario ejercer el sacramento y entonces pues él se casa o no se casa pero bueno ha recibido la dispensa ese sacerdote podría volver de nuevo a recibir el pues el permiso de la iglesia en algún caso ha podido ocurrir pero difícilmente la iglesia da tal permiso y desde luego en el caso que dice usted de que esa persona se ha separado de su mujer vamos una cosa es que se hubiese quedado viudo pero desde luego difícilmente en un contexto como ese va a dar la iglesia el permiso para ser sacerdote ¿por qué? pues porque tenemos que preservar a los fieles la iglesia tiene que preservar a los fieles de las crisis de los sacerdotes no puede ser que ahora sí ahora no y estamos confundiendo al pueblo de Dios la iglesia antes de conceder la secularización de un sacerdote se lo piensa mucho y lógicamente y le pide que lo piense que lo repiense pero obviamente una vez que ha tomado una decisión pues no puede ser a la ligera y ya volvámonos para atrás aunque sea brevemente damos paso a un último oyente buenos días sí buenos días soy José Martín aquí en Tolosaldea reflexionando sobre el tema este de dónde está el límite entre el bien y el mal o entre los deberes y los derechos o entre la bendición y el perdón entiendo que ese límite o esa balanza está en nuestro código de barras que no es más que la Santa Cruz gracias sí bien la verdad es que igual me me falta captar plenamente lo que lo que el oyente está un poco viendo en esa en esa cruz pero yo creo voy a hacer una interpretación de lo que el oyente ha dicho que no sé si coincide con su con su reflexión pero bueno yo diría lo siguiente que la cruz la cruz es de Jesucristo pero al mismo tiempo es nuestra entonces Cristo nos ha salvado por su cruz su cruz es redentora pero al mismo tiempo no te salva si tú no abrazas tu cruz es decir que la salvación viene de él pero no al margen de ti la salvación viene de su cruz pero al mismo tiempo yo tengo que abrazar mi cruz algo así hemos dicho hemos dicho en este que nosotros oramos por todos pero al mismo tiempo tienes que orar tú o sea no vale que otros meramente recen por ti bueno pues en ese sentido Cristo es nuestro salvador su cruz nos ha salvado pero al mismo tiempo el que te el que te el que te creó sin ti no te salvará sin ti tú tienes que abrazar tu cruz para que la cruz de Cristo resulte redentora y salvadora para ti la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo y Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla de la Iglesia Católica de la Iglesia Católica